Soy Nantillano con Saoco, vaya El maestro Pupi Santiago A veces siento celos de la noche que te mira cuando duermes De ese sueño tan frecuente que tú tienes donde el héroe no soy yo Y siempre te quiero Pero a veces un te quiero es tan pequeño comparado con mi amor Con mis cosas de chiquillo, con mis pleitos, con mi última canción A veces presiento Como entre tal escritos y los artes que inventaran el amor Ay, cuando te quiero Y en mi centro como algo eterno A veces me muero Cuando pienso que sería de mis noches y mis días sin tu amor A veces me pregunto si es normal llegar al cielo sobre un beso Si el invierno es esta angustia que me quema cuando no me llamas tú A veces Le siento Que lo nuestro está bendito sin los artes que inventaran el amor Ay, cuando te quiero Ay, cuando te quiero Me llevo dentro Como algo eterno A veces Me muero Cuando pienso que sería de mis noches y mis días sin tu amor Y en mi centro como algo eterno Y en mi centro como algo eterno Y en mi centro como algo eterno A veces me pregunto si es la angustia que me quema cuando te quiero Música Si el invierno es esta angustia que me quema cuando no estas saying that Y en mi centro como algo eterno Y en mi centro como algo eterno Y en mi centro como algo eterno Comparado con mi amor Y es que te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero Y es que te quiero, cuántas veces me pregunto si es normal llegar al cielo con un beso Lo nuestro estaba escrito, siglos antes que inventara el amor Cuando me necesitas que te diga que te quiero Mi amor, cuánto te quiero, a veces siento celos Cuando el héroe de tus sueños no soy yo Y es que te quiero, te quiero, te quiero, te quiero con todo mi corazón Cuando te quiero, si me faltas algún día sin ti no podría vivir ¿Qué tal si te queremos, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quiero, te quero